¿Cómo sería un cuento de una y mil lunas, no? Todo con cuento de mil y una noche Ha de ser como el Pancita, se ve Todo con cuento de mil y una noche Si uno papi chulo Todo con cuento de mil y una noche ¡Ánimo señores! ¡Date quieto, panzón! Todo con cuento de Arran 97 ¡DISO! Impresionante ¡Solido Fania 97! ¡Esta noche! ¡Los mejores Zamanes! ¡Siempre con la maria! ¡En los Ángeles y Alicurria! ¡Solido Fania 97! ¡Que que! ¡Para Recho y Melo! ¡Para Maria de Constitución! ¡Y todas las horas son! ¡Siempre con la maria! ¡Mi chinita Yurio! ¡Y su amor es pillo! ¡La banda Galerías! ¡Lo que sobra es la pachocha! ¡Para el famoso papi chulo! ¡Sabrosos TV! ¡Animo señores! ¡Y ahora su gente! ¡Sabrosos TV! ¡Néxtel TV! ¡Lleve con la maria! ¡Para el vero sonidero! ¡Néxtel TV! ¡Solideros del momento TV! ¡Y papas de rama! ¡Ahora! 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 ¡Lleve con la maria! ¡Lleve con la maria! ¡Para el mío! ¡Jamanos fantasmas! ¡Que! ¡Solideros del momento! ¡Para todas las bandas! ¡Lleve con la maria! Esta noche, para Chucho Lelma, la Maneja Tepi, organización y varias fieles, mi chica maravilla, mi Jessica Espinosa, Antonio Espinosa, la chica ya viva, presionante El mamazo pa' que, el tío, el mamazo me, el mamazo cheto, crucito, misteriosos, de los reyes de Nachicolva Madurada, palma, con ella, son siete La bella, la es Princesita Mis niñecillas de Peluche Llegarbonas, Anika Cotés simulator, inventación y transporte Amor, amor, amor Para D.C.A.L.T. Producción Espinosa El Mujer Para Roy La Mesa Irma Harbour El Dexter Los Rebellos de Meta Buenas noches A Goriza se va Al máximo nivel Con la Fania esta noche El impresionante Sonido Fania